¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, abre este show pugilístico en boxeo de primera con este combate de atracción. Jóvenes en ascenso, 6 asaltos peso, Super Pluma boxean en la Esquera Azul. Originario de la localidad de Villa Tesey, en el municipio de Hurlingan en el Gran Buenos Aires. Certifica un récord FAB de nueve peleas ganadas. Dos de ellas antes del límite, sin derrotas, ni empates en su afer. Registró en la báscula 58,500 kilos. 5, 8, 500. Aquí está el décimo de ranking nacional. El invicto del barrio La Fargo, Kevin Gabriel Acuña. Y me dirijo a la esquina roja, su rival. Perteneciente al barrio Nuevo Golf, en la ciudad balnearia de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Acredita un récord FAB de seis peleas ganadas por puntos, sin derrotas y un empate en su afer. Registró en la báscula 58,900, 5, 8, 900. Aquí presento al bonito costero, el invicto, Mariano Bertola. Primer round. La primera de la noche en la pantalla de Tice Sports. Una buena que llega desde Francia, Germán Riesco. A ver. Ganó el zorrito de tres arroyos. Carlos Córdoba. Le ganó por nocaut técnico en cuatro vueltas. A noca el maybe con Fouadí. Los golpes bajos y evitamos los golpes en la nuca. Combate anunciado dentro de la categoría ligero. Buen triunfo del zorro, Carlos Córdoba. Bajamos todo, por favor. Abajo. Ultimando detalles el árbitro de buen Figueroa. Sentado. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. Campanazo y ya tenemos acción entonces. Bueno. Duelo de invictos en Malvinas Argentinas. Un buen pro. El de pantalón negro es Kevin Gabriel Acuña. Como representante de Hurlingan. Enfrentando en este caso a Mariano Bertola al Mar Platense. Buen combate. Dos boxeadores sumamente conocidos en nuestro ciclo. Bertola con seis victorias y un empate. Acuña nueve triunfos. Y ese es el invicto de ambos. Ambos debutaron en el 2021. Acuña viene de ganarle por puntos al bonaerense Gastón Colnago. Victoria que cosechó en Carmen de Areco. Ese fue su novelo triunfo. Parejo. La iniciativa es de Acuña pero atención con la zurda de Bertola. Salió a jugársela Bertola. Con Fernando Sosa y el gato libera en el rincón. Incisivo Bertola. Ha conectado esa mano zurda abajo y arriba. Con gancho y cross. Dentro del invicto que tiene el Mar Platense. Presenta un detalle. Nunca le ganó un puje y con récord positivo. Más pensante Acuña con el chap. Zurdo intentando abrir camino. Ha logrado tomar el centro del rincón. El pupilo de Mario Tedesco. Excelente. Pero recibe bastante por el momento. Acompaña a Tedesco Carlos Martínez. Ajá. Nos vamos a meter en el minuto final de este primer capítulo. La primera se trata de jóvenes valores. Buen trabajo. El de pantalón negro, como ya lo dijimos, es hijo de boxeador. Suelto. Suelto los dos. Suelto. Su papá Sergio. Gancho de izquierda. Fue campeón argentino. Vencedor del Tata Valdomir y Ariel Chávez. Gancho de derecha. Y perdió con Sergio Maravilla Martínez. Y perdió con Sergio Maravilla Martínez. Busca intensidad boxística Mariano Bértola. Castiga más, pero Acuña a poquito va encontrando los huecos. Se está viendo un buen combate. Lentamente el combate se va armando. Compartiendo con todos ustedes la primera de la noche. Muy bien. Una noche a puro boxeo. Atención que apareció cruzando la izquierda Acuña. Excelente. Buen gesto técnico de Kevin. Que ahora lo mete contra las cuerdas a Bértola. Así se va cerrando el primer capítulo. Segundo round. Que empezó muy bien con su mano izquierda. Pero atención que Acuña. Comenzó. En el último minuto del round empezó a conectar. Charito, el segundo. Pero antes... Llegan los finales desde París. Atención. Dos derrotas argentinas. Las caídas de la cordobesa Lucrecia Rieta. Y del buenarense Sebastián Castillo. Mala pata. Esta noche en París. Bien. Ya estamos en la segunda vuelta. Buen combate. En este duelo de invictos. Kevin Acuña enfrentando a Mariano Bértola. Será una noche de dos títulos sudamericanos. Estamos en Tortuguitas. En el municipio de Malvinas, Argentina. Muy bueno. Comete contra las cuerdas. Kevin Acuña. Muy bueno. Más decidido Acuña. A que Bértola no pueda hacer lo que hizo. Eso es la primera parte del round. Atención. Ahí viene Acuña. Se aproxima y llega. Le encuentra contundencia a la acción. Parejo. Tuvo que trajinar ante Gastón Colnago. Kevin Acuña en su última victoria. La ganó en forma inobjetable. Cross de derecha. Cross de izquierda. Se anima Bértola. Excelente. Va demasiado frontal y Acuña lo aprovecha. Un poco de sangre en la nariz. Y en otro lado de Bértola. Atención que está llegando Acuña. Filtró bien la izquierda. En forma de cross. Claro. Y lejos quedó el Bértola que vimos en el primer minuto y pico de pelea. Manejando muy bien los ganchos y los cross zurdos. No se nubla Kevin Acuña. Tiene panorama. No lo bajemos. El tiro al cuerpo es interesante. Desde el rincón le gritaron. Esa es la mano. El gancho abajo. Buena guardia. Vamos a ver cómo logra cortar la distancia el marplatense. Ímpetu le sobra al pupilo de Fernando Sosa. Excelente. Aperta. Pelea con justeza Kevin Acuña. Está logrando imponer el cruzado de mano izquierda al pupilo de Tedesco. Lo llevó a la corta. Está haciendo un buen trabajo Acuña. Stop. Nada domina. Vamos. No más rema. Bop. Eso. Víctor. Suelto. Suelto los dos. Está viendo un buen combate. Veremos quién cierra mejor la acción. Un buen round. Cuando se está terminando este segundo capítulo. Hace cintura Bértola. Ha logrado neutralizarlo a Kevin Acuña. Sin embargo le empieza a molestar. Observen. La sangre en sus fosas nasales. Atención que llegó Acuña cruzando la izquierda. Buen cierre de Urlingan. Tercer round. Atención que hubo superioridad. Se fue bastante lastimado en su nariz Bértola. Bueno. Antes del tercero Charito. Información que llega desde Tokio. Casuto Yoka le ganó por puntos en 12 vueltas al texano Joyo a Franco. Y capturó el título Mundial Super Mosca AMB vacante. Franco no podía ganar el título porque se había excedido en el pesaje. Nos informa Bruno Fares, nuestro productor. Que uno de los árbitros fue Guillermo Pérez Pineda. El de la tarjeta alocada entre Nazarena Romero y la venezolana Mayerlin Rivas. ¿Qué me cuento? Lo premiaron en Japón. En fin. Lo mandaron a Japón. Al Panamero. Qué bien llegó con el cross de derecha. Acuña. Atención. Recibiendo mucho castigo Bértola. Y veremos de qué manera juega esa lesión en el mar platense Mariano Bértola. Cuando hablamos de lesión nos referimos a la sangre que emana de sus fosas nasales. Por momentos Bértola hace cintura, esquiva algunos golpes. Pero está llegando Acuña cada vez con más potencia y precisión. Cross de derecha. Está buscando, intentando buscar el quiebre. Kevin Acuña. Excelente. Se lo nota más aplomado al bonaerense. Es que le sacó ese ímpetu a Bértola de castigarlo. Hizo un muy buen primer asalto. Pero después, claro, ahora Acuña cada vez que puede... Vuelta. Sin luchar. Vamos. Claro. Eso lo hace pensar a su rival. Muy bien. Es de sangre caliente, sin embargo. Atención que Kevin Acuña cruzó a la derecha. Está con el dedo en el gatillo. El pupilo de Mario Tedesco. Vamos. Ajá. Hablando de Tedesco, ha formado parte de los 30 años de Bolsa de Primera. Con la muy buena victoria de Pepe Balbi sobre Sicurela. Y la gran victoria de César Cuenca. Buen ram. Excelente aperta. Ante Claudio Olmedo, en general Villegas. Gancho de izquierda. Allí está el experimentado entrenador. Hoy con un joven, Kevin Gabriela Acuña. Quien una vez más se presenta en la pantalla de Tyson Sports. Se planta en el centro del ring. A pesar de los latigazos de Bértola. Le pide velocidad el gato, libera a Bértola. Cintura y velocidad. Hasta ahora las indicaciones en este asalto. ¡Vamos! 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 Quiere hacer la diferencia con los ascendentes ahora. Kevin Acuña. Se deja a la izquierda el boxeador de Urlingan. Se va contra las cuerdas Bértola. Son los segundos finales de este tercer capítulo. Cuarto round. Se lo anuncia para pelear el viernes 7 de julio en Cutral con Empera. Allí estaremos. A Lucas Bastida. Quien estaría enfrentando a Diego Martínez en la pelea central. Axel Isla, el campeón argentino de la categoría Welter Juniors. Se medirá ante Agustín Quintana. Quien abandona obviamente la división del peso ligero. El pupilo del profesor Arbelo va en busca del título nacional de los 63.500. Ya estamos en el cuarto asalto con Kevin Acuña. Ajá. Tratando de manejar las acciones. Es el que lleva la iniciativa. Conecta más. A Bértola le falta. Muy bueno. ¿Cómo se fue ganando el protagónico? Sin duda. A Bértola le falta contragolpear, ¿no? Más allá de esquivar. Bien. Suéltalo. Suéltalo. Porque en el rincón festejan. Cuando lo deja desairado a Acuña. Pero hay que pegar también. Metió un salto de calidad el Mar Platense. Qué buena mano. Un gran salto de calidad. En busca de una oposición más seria. Cross de derecha. Cross de izquierda. Y allí están contra las cuerdas. Excelente. Buscando el desequilibrio Kevin Acuña. Genial. Otra vez la sangre en el rostro, ¿no? Desde las fosas nazares de Bértola. No tiene el combate. Con los ojos bien abiertos pelea Kevin Acuña. Claro. Lo vuelve a meter contra las cuerdas a Bértola. Excelente. Acuña tiene 23 años. Bértola 21. Por eso ha sido una pelea que ha generado en el mundillo boxístico nacional un cierto interés. Buena guardia. Siempre cierra mejor Kevin Acuña. Siempre tiene algo más. El púgil de Urlingán. Han abandonado en parte el castigo a la zona baja que bien lo habían hecho cada uno en su momento. Ahí intentó Bértola. Gancho de derecha. Ahora sí, replicó bien Bértola. Llegó a destino en dos oportunidades. Interesante lo que generó el pupilo de Fernando Sosa. En un round que me atrevo a decir el más reducido hasta ahora el combate. Y quizás en ese desorden riesgo puede proliferar el estilo de Bértola. Mucho clinch en este último minuto. Excelente. Así se está terminando la cuarta vuelta. Atención que Bértola nuevamente. Quinto round. Además la uruguaya Mayra Moneo. Comenzó. Que viene de ganar en el Casino Buenos Aires. Se medirá ante la venezolana Ali Sánchez. Por el título interino ligero a MB. Un buen cross. Y Sol Baustar, la pupila de Lático Coyi, enfrentará a la salteña Sofía Méndez. Entre otros compases, ¿no? Sí, está Rodrigo Ruiz contra Paredes también. El Pan Hernández. Contra Rateca Sánchez. Buen combate. Hay para todos los gustos. C4 Ruiz. Sí, señor. También tendrá acción en Corrientes y Bullar. El de la pólvora en los guantes. Quinta vuelta. En este choque de invictos de pantalón negro, Kevin Acuña. Con pantalón blanco, Mariano Bértola. Muy bueno. Paso atrás. Con la producción de Bruno Fares y de Máuro. Golpe bajo lo que acusa Bértola. Pero el mismo boxeador lo tapaba al árbitro. No se percató Figueroa. Fueltos, fueltos los dos. Fuentos, fueltos. Fuentos, fueltos. Parejo. Le pide más acción a Bértola, que está creciendo en la pelea. En dos oportunidades vuelve a repetir el cross de izquierda. Es que lo espera. Y más allá de los ganchos de abajo de Acuña. Excelente. Volvió a esa corta distancia. Pero atención que Acuña es peligroso. Es peligrosísimo. Le gusta tirar al límite. Domina el combate. Y sabe ejecutar mitiendo la derecha en forma de cross. ¡Cos! Claro. Momento clave de la pelea. Muy bien. Excelente. Vemos cuánto resto físico tiene Bértola. Da la sensación de que la pelea hasta el momento le está pesando más al marplatense que al bonaerense. Buena combinación ahí de Acuña. Atención. Lo está haciendo bien. Lo mete contra las cuerdas. Buena guardia. Y con otra potencia. Y tiene calidad para colocar los disparos. Fíjense los golpes de Bértola, ¿no? La diferencia de fuerza. Excelente. Excelente Aferpa. El padre de Kevin Acuña fue Cumpilo. De Santos y de Alberto Zacarías. Fue rival del italiano Michele Piccirillo. A proporción del 3-1 en las manos de Acuña que entran, ¿eh? En este pasaje sobre las cuerdas. Izquierda y después la derecha. Está bien. Un buen combate. Esa es la búsqueda de Kevin Acuña. Un buen round. Lo noto cansado, Alberto. La fue al clincho varias veces. Vamos a ver si puede cerrar bien el round. Muy bien. Se queda en el bailoteo el mar platense. Son los últimos segundos de este quinto asalto. Quedaremos de cara a los tres minutos finales. Campanazo. Sexto round. Comenzó. Comenzó. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Veremos quién cierra mejor la pelea. Muy bueno. Lo compartíamos con Germán Riesco. Muy bueno. Físicamente le ha costado en la parte final al mar platense. Ahí tiró Bertola, ¿eh? Y llegó abajo. Veremos cómo le sienta este papel a Bertola. Buscando el efecto sorpresa sobre el avance constante. Parejo. De Kevin Acuña. Qué buena mano. Lo está probando abajo ahora Kevin Acuña. Fue buena izquierda de Acuña. Croce. Sin embargo, Bertola responde. Croce izquierda. No se ha quedado nunca atrás el mar platense. Excelente. Todo abajo. Genial. Le marca al árbitro Figueroa. Al boxeador de Urlican. Domina el combate. Claro. El rincón. Esa pero buena. El rincón siempre le aprueba a Bertola. Cada intento. Cada intento. Top. Lo motiva. A que vaya por más. Avanza Acuña. Avanza Acuña. Busca con el cross de izquierda el pupilo de Tedesco. En este último minuto, Bertola lo hizo deslucir a Acuña. Acá iba. Estamos compartiendo con todos ustedes un minuto cierre. Suelto. Suelto. Interesante el combate. Para mí perdió precisión en la segunda parte, pero bien. Pintaba para interesante. Buena derecha Acuña entró. Y los jóvenes valores están cumpliendo tensión con Acuña Casato. Suelto. Suelto los dos. Lo domina. Termina más entero Kevin Acuña. La domina. Suelto. Suelto los dos. Eso. Son los últimos segundos. Se está viendo un buen compadre. Quiere dejar una buena imagen en la parte final de esta vuelta. Kevin Acuña se va a la pelea en Tortuguitas. Nos vamos a meter en los diez finales. Ya se vienen las peleas titulares. Excelente. En la noche de Malvinas Argentinas. Lo mete contra las cuerdas Acuña. Está cerrando mejor el duelo el boxeador de Hurlingan cuando suena la campana. Completando las seis vueltas. Mariano Bertola. Allí está el bar platense. Y Kevin Acuña. Puede haber empate. ¿Cómo que no? Para mí ha sido más efectivo. Más claro Acuña. En el balance. Pero sin sacar una enorme ventaja. Por supuesto. Depende qué run se analice. Algunos cerrados. Otros no tanto. Vamos llegando al final del resumen. En el anteúltimo. Muy buena la derecha que entraba el mentón. Del mar platense. El golpe a golpe en el cuerpo a cuerpo como fue en la segunda parte del combate. Bien amigos de boxeo de primera. Tras seis vueltas de combate. Procedo a la lectura de las tarjetas. La señora Mirta Jara marcó 58-56 a favor de Mariano Bertola. Por su parte. Edgardo Coduti puntuó 58-56 a favor de Kevin Acuña. Y Leandro Pucli puntuó 59-55. Y la victoria en las tarjetas. En decisión dividida. Del barrio Nuevo Golf. En Mar del Plata. En la provincia de Buenos Aires. El bonito costado. Ahí inventa. Mariano Bertola. Y la victoria se va para Mar del Plata. Ganó Mariano Bertola. Ganó Mariano Bertola el desconsuelo de Kevin Acuña. No comprende el pupilo de Tedesco lo que ha ocurrido. Pero bueno. Allí lo tiene a Mar del Plata. Allí lo tiene ganado. Gritando victoria. La briga no Acuña como una de las tarjetas. Pero las que valen son las de los jueces. No es fallo dividido. Dos y dos y lo suma usted riesgo. Exactamente. Victoria número siete para Mariano Bertola. Conservó el invicto. Y además el pupilo de Sosa y del Gato Libera. Tiene un empate. ¿Qué tal? Yo haría la revancha Charito. ¿Qué quiere que le diga? No estaría mal.